Este, me peiné, me maquillé así Creo que lo más que puedo hacer ahorita es ir por el pan Así que vamos a llamar este maquillaje, maquillaje sencillo y natural para ir por el pan Hola chuladas, ¿cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana Mi nombre es Adriana y si es la primera vez que me visitan Muchísimas gracias por darse una vuelta por el canal El día de hoy, como lo ven en el título del video, les traigo un maquillaje paso a paso con el cuarteto número 30 de Bisú Utilizando todos los colores y con ayuda de un par de iluminadores En general los cuartetos de Bisú son súper accesibles Sea donde sea que ustedes encuentren dentro de la República Mexicana Bisú les hace envíos hasta sus casas Así que si a lo mejor no llegan a encontrar algún cuarteto Se pueden poner de acuerdo con algunas amigas para pedir varias cosas Y que el envío les sea gratis No es publicidad ni nada por el estilo, simplemente es una opción para que la tengan en cuenta El día de hoy decidí utilizar este cuarteto que tiene poquito que adquiere y se los enseñé en un video de compras Me parece que hace una o dos semanas Y tiene un amarillo, un naranja, un rosa y un azul Logré integrar todos los colores en este maquillaje Y me ayudé un poquito de iluminador En este caso utilicé estos dos iluminadores de ambos Que también son bastante económicos Pero que en general en muchas paletas de sombras y en muchas paletas de iluminadores Viene un iluminador champaña de base amarilla y un iluminador de base rosita Es un maquillaje que se puede llegar a ver complicado Pero como ustedes van a ver en el paso a paso no es tan difícil Les doy algunos tips para que ustedes logren integrar bien los colores Les sea más fácil marcar su cuenca Y una de las mejores cosas es que cuando ustedes agrían esta línea Ya sea con una sombra líquida, con un poquito de gritar Hace que todo se vea más pulido Entonces si a lo mejor sienten que una cuenca marcada les cuesta trabajo Porque al momento de dibujar esa media luna en su ojo se va medio chueca Si se queda medio chuequito o algo Con esta línea pequeñita que pusimos aquí de sombra líquida Se ve perfecto Así que si quieren ver el paso a paso de este maquillaje Saber cómo luna la sombra y qué brochas usé Pues vamos a empezar Ok, vamos a empezar Voy a mezclar estos dos polvitos para hornear debajo de mi ojo Me gusta la mezcla Es una mezcla bastante agradable Y las voy a tomar con mi esponjita para estampar el polvo debajo de mi ojo Y cualquier caída de sombra pues evitar que se quede pegada aquí Entonces primero vamos a marcar súper bien la ve externa A mí no me gusta usar cinta porque siento que se lastima demasiado el contorno del ojo con eso Y aquí hay una manchita de rímel que estoy dejando secar para poderla eliminar Porque los accidentes pasan Si ustedes se maquillan de esta manera y primero maquillan su rostro, hornean y ya después Maquillan sus ojos, les recomiendo que no se pongan ni su rubor ni su iluminador cuando ustedes horneen Sino hasta después para que no tengan ningún problema con que el iluminador pues se pierda Ahora voy a tomar mi All About That Base de J-Cut en Nude Con ayuda de una esponja miniatura de Forever 21 Y la voy a estampar en todo mi párpado Ya que apliqué mi base para sombras Ahora voy a tomar un poquito de mi polvo suelto Y voy a sellar el huesito de la ceja Ahora sí, vámonos a este cuarteto Es el cuarteto número 30 de Bisú Tiene tonos neones bastante bonitos Lo primero que voy a hacer es tomar bastante sombra amarilla con mi K18 de cara Y lo voy a empezar a difuminar en la parte interna de mi cuenca Ahora voy a tomar mi brocha para difuminar de F Y voy a tomar el color rosa y lo voy a empezar a difuminar en la B externa Aquí pueden alargar el color hasta donde ustedes deseen Hasta donde ustedes se sientan cómodos Entonces lo empezamos a concentrar en la B externa Y a unirlo un poquito con el color amarillo que ya usamos Y ahora voy a tomar la I'm Turning Pro Eyeshadow Brush de Lab Square Y voy a tomar el color anaranjado y lo voy a empezar a estampar en la unión del amarillo con el rosa Y me voy a regresar a la K18 Voy a tomar un poquito más del amarillo y lo voy a empezar a difuminar con el color anaranjado Ahora me voy a regresar a mi brochita de F para difuminar Voy a tomar muy poquito del rosa Y voy a difuminar el contorno de este lado Ahora voy a tomar esta brochita angular bastante tupidita Y voy a tomar el color azul y lo voy a empezar a estampar en la línea inferior de las pestañas De este lado me empezó a llorar el ojo y se me cayó la sombra de ahí Pero bueno, suele suceder Ahora me voy a ir a una brochita angular de F Esta es de las brochitas blancas sencillas Voy a tomar más color rosa y lo voy a empezar a difuminar debajo del color azul Y ahora me voy a regresar a mi base para sombras Y voy a tomar una brocha plana sintética Esta es de Wet n Wild Y voy a empezar a marcar mi cuenca O a limpiar la almendra del ojo para hacer una cuenca marcada Si ustedes no saben hasta dónde quieren que llegue O hasta dónde tiene que llegar para que se alcance a notar el detalle Ustedes colocan un poquito de su corrector o de su base para sombras Cierran el ojo O más bien lo abren Lo abren Para que la línea de las pestañas pegue con su párpado Y hasta ahí es la marca donde van a empezar a limpiar Yo voy a estampar súper súper bien mi basecita para sombras Y no vamos a limpiar todo el ojo Lo que sí es importante es limpiar una partecita del lagrimal Para que se adhiera ahí nuestro iluminador y resalte Y con mi base para sombras voy a llegar más o menos a dos terceras partes Y después lo único que voy a hacer es jalar un poquito aquí en la parte de arriba Y con la puntita de mi brocha voy a detallar muy bien esta parte Y si ustedes alcanzan a ver cuando yo abro mi ojo se alcanza a ver perfectamente aquí Hasta arriba Y eso es lo que quieren notar Porque como tengo el ojo medio Medio encapotado Y a veces al abrirlo se pierde el detalle Pues cuando ustedes hacen esto y lo abren pues ya se nota más Me voy a ayudar de este iluminador Es 4th of July de Amuse Pero ustedes pueden tomar cualquier iluminador champaña que tengan Y lo voy a colocar solamente aquí en la parte interna de la almendra de mi ojo Y después me voy a ir a este iluminador de la misma marca que es el tono Popstar Y con el dedo también lo voy a estampar en el resto de la almendra del ojo Cualquier iluminador rosadito les funciona O hasta una sombra metálica rosa clarito les funciona súper bien Y con el mismo dedo vamos a empezar a integrar ambos colores aquí en la unión Para que no haya ningún problema Y ahora voy a regresar a mi brocha para difuminar de F Voy a tomar muy poquito del rosa y lo voy a empezar a barrer Literalmente ustedes empiezan a barrer En esta zona para integrar el color que se ve un degradado Y de ser necesario si es que sienten que a lo mejor el rosa entró a la parte donde está el iluminador Solamente colocan un poquito más de iluminador Incluso se pueden salir un poquito sobre el rosa y ya después lo integramos con la brochita Me voy a ir ahora a mi face collage de clean color y voy a tomar este color de aquí Con ayuda de una brochita pequeña de precisión voy a tomar este es la Y1247 de Marifer Voy a tomar el color y lo voy a colocar en mi lagrimal Y el restante en el huesito de la ceja un toque muy ligerito Y después me voy a ir a este color y lo voy a tomar con la misma brocha y lo voy a colocar solamente en el huesito de la ceja en la parte externa Ahora me voy a ir a esta sombra de huesito de Slant Liquid Eyeshadow en el tono 02 Voy a poner un poquito en el dorso de mi mano y me voy a ayudar con una brochita de silicón Para crear la línea que está en la cuenca Si ustedes no tienen brocha de silicón siempre pueden usar una brochita delgadita para delineador Esta es la Pro Silicon Brow Unliner Brush Es la número 135 de Amoros Hasta la unión de mis dos colores siguiendo la misma línea de la cuenca marcada Y no la vamos a iniciar muy adentro La vamos a iniciar un poquito más adelante de la parte interna del ojo Ustedes pueden agregar una pestaña postiza esponjadita, bonita, abiertita Una 747M de cualquier gama les funcionaría súper bien Las de mi Wispies de Ardell también funcionarían súper bien Porque abren el ojo pero no ocultan el maquillaje Y creo que este tipo de maquillaje son dignos de que se noten más que un juego de pestañas enormes Yo voy a tomar esta máscara para pestañas que me regalaron Que es de una marca nueva, es de la marca Esplendor Y es la máscara para pestañas con hueso de mamé Mandarina, células madres a prueba de agua Y como se podrán dar cuenta tiene puesto el cepillito de mi máscara de Vogue Porque el cepillo que tiene esta es el cepillo original Se los voy a enseñar que está adentro de mi máscara de Vogue Es un cepillo de pino y está muy grande para mis ojos Entonces le queda bien el cepillo de Vogue Y no le digan a nadie Voy a tomar un poquito de mi delineador negro de Physicians Formula Y voy a marcar solo la línea de agua superior Ahora en cuanto al rubor y al iluminador Queremos un rubor en un tono entre rosita, naranjita que nos avive Pero lo que he estado haciendo últimamente antes de aplicar mi rubor es aplicar mi iluminador Nos vamos a ir a esta paleta A la Face Collage de Clean Color Esta es en el tono Fancy Full Y vamos a tomar nuestra brocha para iluminador Y voy a tomar Quiero tomar estos cuatro colores Entonces vamos a hacer esto Voy a tomar este fijador de maquillaje y balanceador de PH de Isha Que tiene una broma tan finita que apenas se siente Vean esa mezcla Que es algo natural y sencillo Y ahora con la brochita que traía esta paleta Voy a tomar estos tres iluminadores La punta de la nariz Hoy voy a tomar mi brocha para rubor de Essential Tools Y primero voy a tomar Toronja de Bisú Miren Vean como no se ve anaranjadisima la piel Y cuando lo colocan encima del iluminador Vean como transforma el iluminador en otra cosa Y encima voy a tomar este que es el tono Piñón Muy poquito Para integrar todo muy bien voy a tomar mi brochita para polvo de Eco Tools Ya tenía mucho que no narraba un maquillaje Mucho, mucho Ahora ven como el iluminador se ve pero no se ve tan frío Se ve como ya más integrado todo el rubor Me agrada poner primero el iluminador y encima el rubor Me gusta el resultado que se obtiene Y ahora para los labios Voy a tomar mi delineador para labios de Essence de número 11 Y voy a rellenar mis labios con el tono rosa cappuccino De los Color Maniac Mate de Boge Vamos a agregar un top coat para los labios Es mucho extraño Parece que me voy a poner es más transparente Es el Megawatt de Clean Color en el tono Engaging Y es como... Si es este Si Es de base blanca Con reflejos dorados Yo no lo tomo directamente del aplicador Porque siento que se ensuciaría Entonces lo aplico en mi mano y... Me encanta porque es del mismo color casi que la sombra de Ushas Y encima voy a tomar un poquito de los transparentes Tengo los XXL de Essence Y voy a hacerlo así Voy a dispensar un poquito en el dorso de la mano Y luego con el dedo lo voy a aplicar Y así es como ustedes logran Este maquillaje colorido Dramático Intenso No es nada complicado Como ustedes lo alcanzan a ver Si a lo mejor les cuesta trabajo marcar su cuenca Ese truquito de ponerse el corrector hasta acá abajo Y abrir su ojo Les va a decir exactamente hasta donde Y practiquen Mucho A lo mejor Llega el final del día Están cansadas O están sentadas Viendo videos O viendo Netflix Ustedes agarran su corrector Una brochita Y practiquen Total Es maquillaje Si no les salía la primera No hay ningún problema A mi no me salía la primera Y pues Practiquen Mucho Hasta que Les salga Lo peor que puede pasar Es que se tengan que desmaquillar Solo Procuren Practicarlo Bastante Antes de intentar hacerlo Como para una cita O para una fiesta O cosas por el estilo Eso es todo por el día de hoy Espero que el maquillaje Les haya gustado Si es así No olviden regalarme Su dedita arriba Si quieren Más maquillajes Paso a paso Narrados Con una sola Paleta de sombras O con algún color específico Por favor Déjenmelo saber En los comentarios Ya saben que El contenido Está creado Para ustedes Con sugerencias De ustedes Eso es todo por el día de hoy Ya me voy Porque se me está empezando A cerrar la garganta Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video No se olviden que Una palabra amable Puede cambiar el día De una persona Completamente Así que Una sonrisa Y un complemento A alguien Por su cabello Su ropa Su sonrisa O lo que sea Los puede ayudar Un montón Los quiero mucho Adiós